¿Qué es el fútbol? Bueno, regresé de pronto antes de lo que estaba previsto. Sí, yo sé que voy a encontrar un grupo de futbolistas y de seres humanos valiosos que hemos trabajado juntos, que hemos compartido el año pasado una etapa bastante bonita e importante y que simplemente tendremos que retomar un poquito lo que conocemos de nosotros. A mí me gusta escucharlos a ellos, nadie más que ellos saben qué les puede estar pasando, cómo se sienten. Yo creo que como a cualquier ser humano yo no puedo llegar a atacarlos ni a decirles que está mal esto o aquello porque desconozco, desconozco. Hay que ver en qué condición están ellos, qué condición deportiva y anímica están ellos y a partir de ahí tenemos que tratar de construir rápidamente lo que viene. Ya esta noche hay un partido muy importante y es una oportunidad de jugar con la condición que corresponde futbolística y con rebeldía porque vamos a enfrentar a un rival que sí le sobran esas cosas y nosotros no podemos estar por debajo de eso. Mañana ya estaremos tomando la rienda de todos. Siempre estuve sano, los problemas de salud fueron unas revisiones que yo me hago normalmente pero no tenía nada, la verdad no tengo nada. Simplemente un poco de agotamiento, de fatiga por toda la competencia que teníamos.